Hola chicos, como va YouTube fatal, no se publican los vídeos que se han publicado desde el canal Os recordamos que cuando os suscribáis, de acuerdo, dad a la campanita, de acuerdo Para recibir las notificaciones de aquí, a recibir todas las notificaciones del canal Y os llegarán las notificaciones Así que nada, nos vemos dentro del vídeo, adiós Buenas, comenzamos con los deportes, con imagen en directo de la Barceloneta, cuando son las 5 de la tarde El gobierno francés movilizará a más de 22.000 agentes para proteger el Tour Feancia en estado de emergencia desde noviembre de 2015 no quiere pasar ni una más Por eso contará con 13.000 gendarmes y 10.000 policías Fiorentino quiere levantar en Valdebebas un parque temático al estilo Disney El presidente del conjunto Merengue estaría dispuesto a construir un parque temático que contaría con más de 40 hectáreas A su vez, en este acto, también destacó que desea formar un equipo femenino con su propia cantera Los Gasol y los Hernán Gómez en una lista para el Eurovacque sin Rudy y sin más sorpresas España y Alemania se citan en una final inédita La sub-21 de Celades da un golpe sobre la mesa de nuevo contra Italia Gracias a los tantos de un resaltante Saúl, los pases de un enorme Ceballos y el buen hacer de Sandro Ramírez Ceballos a un paso del Real Madrid El anteriormente citado Dani Ceballos estaría a un paso del conjunto Merengue El cual pagaría más de 15 millones por el Internacional Sub-21 Este firmaría por 5 o 6 años y se quedaría un año cedido en el Betis Facebook dará por su red social más de 12 partidos de la UEFA Champions League Y es que esta gran red social ha firmado a lo largo de hoy un acuerdo con Fox Sports Para dar en abierto más de 12 partidos de la máxima competición europea por su red Y para terminar les recordamos que a partir de las 8 hora peninsular Podrán disfrutar en directo del encuentro que disputarán la Portugal de Ronaldo Y la selección chilena de Alesi y compañía Para finalizar recuerden seguirnos en Twitter Les esperamos en siguientes avances informativos de esta casa Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!